Conocida también como el estudio del todo, la Kabbalah constituye una forma de conocimiento profundo de lo divino y de la creación, una vía de autoconocimiento mediante la cual, y según la mística judía, se adquiere conciencia del propio papel en la vida terrenal. Asimismo, los sabios de Israel ocultaron durante siglos estas enseñanzas para que las futuras generaciones pudieran estudiarlas y sobre todo para poder experimentarlas. En este sentido, la Kabbalah, surgida hacia finales del siglo XII, es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo y que utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torah judía. Precisamente esta noche vamos a hablar de cómo acceder al más alto nivel de conciencia desde la Kabbalah. Y es que la psicología del misticismo judío aboca por un continuo aumento de los estados de conciencia porque considera que este es el objetivo real de la existencia. ¿Pero qué es exactamente el yo, según los postulados del misticismo judío? ¿Qué se entiende en dicho misticismo por la conciencia? ¿Cuándo aparece? ¿Existe un inconsciente colectivo, según los postulados de la Kabbalah? ¿Qué vínculo existe entre la psique y la conciencia? ¿Cómo se puede acceder al más alto nivel de conciencia desde la Kabbalah? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Mario Javier Sabán, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en antropología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, doctor en psicología por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad para la difusión de la cultura judía, profesor de Kabbalah, escritor y autor de numerosos libros como, por ejemplo, el último que ha salido al mercado como es La Kabbalah, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Doctor Mario Javier Sabán, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo está usted? Gusto en verte y saludarte, doctor. Decía yo al principio, Mario, que esos sabios de Israel ocultaron la Kabbalah durante siglos, la ocultaron pues para que futuras generaciones pudieran estudiarlas, ¿no? Pero, claro, ¿por qué las ocultaron? Por miedo a que se mancillaran, se estropearan, se distorsionaran, les dieran otro sentido que no era la propiedad, para que no pasa con lo mismo como con la Biblia actual, ¿no? Que tenemos tantas ediciones de la Biblia que al final sirven para los mormones, testigos de Jehová, cada cual tiene su propia Biblia ahora, ¿no? ¿Es un poco era preservar eso entonces o qué? Mire, el tema es el siguiente. Trátame de tú, Mario, por favor. Bueno, bueno, cuando tú hablas de esto y cuando hablamos del secreto, ¿no? Que en la Kabbalah en hebreo lo denominamos Sod y en arameo se llama Ras. Fíjate que el término Rasiel, que es uno de los términos que se utiliza en la Kabbalah con respecto a un ángel muy importante, una fuerza energética muy importante, que es el ángel Rasiel. Cuando hablamos de Sod, cuando hablamos del secreto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De lo que no conocemos? ¿De lo que tenemos forma de conocer? Fíjate que en la sabiduría, en una de las dimensiones más altas del árbol de la vida, en la Jojma, la sabiduría tiene su clipa, tiene su transgresión, su desequilibrio en la locura. Yo creo que los sabios de Israel, por supuesto, eso es una opinión muy subjetiva después de tanta lectura, y algunos kabbalistas modernos en este sentido me siguen, en el sentido de que los kabbalistas trataron de preservar de manera profunda el secreto de la sabiduría de Israel, por modo de que la gente no enloqueciera. Es decir, yo creo que porque ellos mismos transitaron algunos sitios cercanos a la locura, la mente, como tiene un límite, para pasar ese límite hay que estar muy entrenado. ¿Por qué hay que estar muy entrenado? Porque la Kabbalah tiene una enseñanza que se dice, corre y regresa. Cuando uno corre y no regresa, entra en la locura. Por lo tanto, entre la sabiduría y la locura hay una pequeña, muy pequeña diferencia, donde el sabio con sus ansias de conocer, sus ansias de continuar creciendo, sus ansias de experimentar, puede llegar a un punto que se sienta ansioso, que se siente imposible, que no pueda contener el nivel de sabiduría que le está llegando, el nivel de luz que le está llegando. Por lo tanto, yo te diría que la primera pauta por la cual yo creo que los sabios de Israel ocultaron esto, es porque se daban cuenta que en niveles muy altos de la sabiduría se llega a la locura. Y para preservar a la gente de esta locura, trataron de no revelar en niveles superiores. Ahora, es una situación como curiosa. Se revela y no se revela. Entonces, cuando decimos se revela y no se revela, ¿de qué hablamos? Se descubre y se vuelve a ocultar. ¿Por qué motivo? Si uno está entrenado por sus propios medios, va a llegar a la revelación. Pero si uno no tiene los propios medios, puede llegar a pasar el límite de esta locura y puede no volver. Por lo tanto, los sabios de Israel entendían la espiritualidad del siguiente modo. Es un camino de ascenso y descenso de manera oscilatoria, dado de que hay muchas espiritualidades que te llevan a un ascenso continuo, y que te provocan dos cuestiones que son patologías de la espiritualidad. La primera es escapar de la materia. Hay muchísima gente que toma la espiritualidad como un problema emocional porque no puede enfrentar la materia. Y la segunda es que, al subir tanto, ya uno no puede descender para bajar y aprender desde abajo. Por lo tanto, los sabios de Israel, yo creo, y al principio yo me revelaba contra esto. Si tú me hubieras hecho esta entrevista hace 10 años, yo te hubiera dicho, sí, porque aquí lo que hay que hacer es revelar y continuar revelando secretos. Y con el tiempo me he dado cuenta, y sobre todo porque uno llega a esas líneas de límite mental, donde uno ya no sabe bien qué es lo que está ya viendo. Porque en realidad lo que ya está viendo lo ve realmente, pero la realidad que se oculta del otro lado, cuando se revela en un nivel muy alto, ya uno le empieza a vivir como realidad propia y se da cuenta de la realidad de mentira que es la materia. Por lo tanto, el problema que tiene la mente es que puede llegar a vivir tan del otro lado que hay que asegurarle a la mente que pueda volver a la realidad de la materia. Y pienso que, fíjate lo que voy a decir, es un pensamiento bastante radical. Yo creo que los cabalistas, más que revelaron, ocultaron. Es decir, se dedicaron a ocultar, no se dedicaron a revelar. En el sentido de que nos quisieron proteger de la luz del infinito, nos quisieron proteger de niveles superiores de luz en el nivel de la sabiduría, para nosotros poder avanzar mejor. Es decir, fíjate qué curiosa la paradoja. Para poder revelar mejor, nos protegieron de una luz a la que nosotros, en un momento no estamos capacitados, pero que quizás mañana sí estemos capacitados. Pero Mario, doctor Sabán, eso parece la gran parecida. Parece que estemos hablando de algo mágico. Permíteme, y con todos mis respetos. Porque si ese conocimiento lo que nos da al ser humano es esa amplitud de miras, podemos llegar a la locura si no lo entendemos, con el resto de libros sagrados ocurriría lo mismo. O sea, significa que entonces la cabalá es única en el mundo desde ese punto de vista, desde ese prisma. Porque si yo no entiendo yo, no sé, los santos, por ejemplo, habrían entonces pasado también ese umbral sin llegar a estudiar la cabalá, estudiar sus libros sagrados. O sea, que hay mucho conocimiento ahí, o solamente es particular de la cabalá. La cabalá tiene algo en concreto, algo mágico, para que perdamos el norte con tanta profundidad. Yo creo que no, yo creo que no hay un punto mágico. Yo creo que hay un esfuerzo intelectual por parte de los cabalistas, muy serio a través del tiempo, con obras escritas, pero que insinúan muchas veces esa realidad. Y creo que el trabajo escrito que ellos hicieron, y fíjate que la tradición de la cabalá fue más oral en sus comienzos. Mayormente era oral y que después pasó al escrito. Pero tenemos tanta cantidad ahora de libros de cabalá, pero no de libros de cabalá moderna cercanos a la autoayuda, que al final no sabes bien si es cabalá o no de lo que estamos hablando, sino de libros serios de cabalistas que hurgaron realmente los textos sagrados y que, ¿por qué hicieron todo este material? Mira, te voy a dar solamente pocos ejemplos. Solamente Moisés de León con el Soar, que son muchísima cantidad de volúmenes, decenas de volúmenes, para poder estudiarlo, o el análisis del Soar por parte de Moisés Cordovero, de Moisés Cordovero, que son nueve volúmenes. Estamos hablando de una sabiduría puesta por escrito, donde se llegaban a niveles profundos de la realidad, concretas. Es decir, vamos a tomar temas concretos, no vayamos a las generalidades. Por ejemplo, a ver, un pequeño paréntesis y te dejo en tu discusión. Bueno, llega la cabalá tras una transmisión oral. Evidentemente, todos sabemos que en ese periplo algo se pierde. No es lo mismo que deje yo algo escrito, hoy, escrito, y que dentro de cinco siglos alguien lo retome, que el que le explique de uno a otro, al otro, al otro, al otro, de aquí cinco siglos, seguramente que el mensaje que yo di será diferente de aquí cinco siglos si no se deja por escrito. O sea, que llegaremos a una cabalá que ha estado un poco distorsionada, al menos desde el punto de vista genuino, original. Y por otra parte, bueno, uno piensa, bueno, sí, pero es que hubieron muchos maestros, maestros judíos, maestros españoles de la cabalá, y cabalá judía, cabalá española, y con lo cual, ¿con qué cabalá me quedo? ¿Con la judía, con la española, con la americana? Mira, judía y española no se pueden dividir, porque cuando hablamos de español hablamos solamente de cabalá judía. Aquí en España no hubo cabalistas cristianos, a excepción de Ramón Liul, si se lo puede llamar cabalista cristiano, no lo sé. Este es todo un tema filosófico para entender la personalidad de Ramón Liul. Pero yo te diría que, en primer lugar, con respecto a la cuestión de la distorsión, ahí tenemos un problema, porque ya no sabemos qué está distorsionado, no podríamos hablar de distorsión, podríamos hablar de interpretación, porque en la medida en que yo trato de estudiar la cabalá, cualquier estudiante de la cabalá tiene su punto de vista, tiene su perspectiva, y también podríamos decir que también lo estamos distorsionando, y en verdad nos estamos alejando de la fuente. Con lo cual, es un proceso de interpretación continua, donde cada cabalista está aportando su visión de la realidad. Ahora, ¿qué tipos de cabalá existieron entre los judíos de la España medieval? Básicamente, había tres tipos de cabalá. La cabalá soárica, la cabalá que tiene que ver con el soar, interpretación simbólica de Moisés de León, llamada también cabalá castellana, la cabalá de Abulafia, la cabalá de la gematría, la cabalá numérica, llamada cabalá extática de Abraham Abulafia, y la cabalá del árbol de la vida, la cabalá de la escuela de Girona. Quiere decir que tenemos, en la Edad Media, tres tipos de cabalá. Pero luego, a partir de estos tres tipos de cabalá, los tres tipos de cabalá son visiones diferentes de un mismo sistema, si se quiere. Pero esas visiones diferentes se van uniendo y hay cabalistas posteriores que van haciendo el trabajo de unificación. Por ejemplo, Yosef de Jicatilla, el autor de la obra Yaaré y Orá, Las puertas de la luz, va a coger la cabalá extática de Abraham Abulafia, que es un sistema de meditativo basado en la permutación de letras hebreas, con la cabalá de la escuela de Girona, con la cabalá del árbol de la vida, del Sefer Bajir, del Sefer Yetzirá, y los va a unir, de alguna forma, en un sistema. Quiere decir que, de las dos cabalas anteriores, vamos a tener con Yosef de Jicatilla una síntesis de ambas, muy potente, si se quiere. Pero todavía no se va a sintetizar con el Zohar. Cuando en el siglo XVI, muchos judíos españoles, ya después de la expulsión, queda claro, en 1492, se van a Zafed, en el norte de Israel, en la actual Galilea, ahí se va a crear la escuela de Zafed, grandes luminarias, como Moisés Cordovero, que lo hemos nombrado, Isaac Luria, hija Invital, y muchísimos otros más, y ellos van a unir la cabalá soárica a la cabalá de Yosef de Jicatilla. Por lo tanto, a partir del siglo XVI, tenemos una especie de cabalá unificada, de todas las tendencias medievales. Por lo tanto, claro que uno puede mirar cada tendencia, pero cada tendencia está aportando, no son contradictorias. Es decir, las escuelas de la cabalá no son escuelas de enfrentamiento contradictorias, son perspectivas metodológicas, son métodos diferentes. Es decir, cada escuela de la cabalá es como un auto diferente. Uno puede elegir el BMW, el otro Mercedes Benz, el otro Renault, pero todos llegaban así al mismo lugar. Solamente que las metodologías cambiaban. Por lo tanto, el fin de la cabalá, en cuanto a la idea de Luchato, de que el hombre nació para ser feliz, y el autoconocimiento personal del ser humano y el conocimiento del universo, se mantenía en todas las escuelas de la cabalá. Quiere decir que no hay un enfrentamiento de contenido, sino que en lo que en realidad hay son diferentes metodologías. Pero yo creo que esas metodologías diferentes enriquecen mucho el contexto interpretativo. Porque cuando estamos impartiendo una clase de cabalá, yo puedo citar a Bulafia, en la perspectiva numerológica, puedo citar a Cordovero, en la perspectiva filosófica, puedo citar la escuela de Girona, en la perspectiva del árbol de la vida. Y todas no son contradictorias. Todas se van uniendo. Cuando hay alguna contradicción, yo presento las contradicciones en mis clases de cabalá. Y digo, bueno, en este caso, ¿qué fue? ¿Primero la luz o primero la oscuridad? Y ahí se puede armar una especie de contradicción en algún tema en especial. Pero en realidad, yo te diría que las diferentes cabalás que tú estás explicando, o que se pueden explicar, son metodologías, cuyo contenido esencial, cuyo objetivo esencial, es el mismo, en todos los casos. Entiendo. No sé si quedó claro esta primera parte. Perfectamente. Bueno, al fin y al cabo, como en la Biblia, lo que importa es el mensaje, más que el contenido, como lo hemos explicado, lo que queda. Claro, al final, tú desde el Nuevo Testamento puedes coger un testigo de Jehová, un católico y un luterano, y al final, si no hay amor al prójimo, ahí se termina todo. Es decir, todas las teologías, al final, son construcciones humanas. En el sentido de la cabalá, son interpretaciones, pero que realmente, las diferencias, te reitero, son de metodología. Y yo creo, que en cada persona, según, de acuerdo a la raíz de su alma, cada metodología, les es propia. Es decir, hay personas que les gusta mucho más la numerología, la gematría, y cogen el camino de la numerología. Hay personas que necesitan más la meditación, hay personas que son mucho más emocionales. Por lo tanto, a cada una la cabalá le puede dar, de alguna forma, una herramienta metodológica para que se sienta a gusto. Pero claro, en un curso de cabalá se explican todas las metodologías, porque, y tú no sabes, cada uno de los alumnos que se encuentran dentro de un curso, que, digamos, qué tendencia tiene en su raíz del alma, ¿no? Pero yo creo que, en el fondo, lo importante es que los propios cabalistas, y aquí vuelvo con respecto al tema del secreto, los propios cabalistas fueron muy osados, no me gusta decir revolucionarios, porque en realidad fueron muy firmes dentro de su tradición, pero sí yo creo que rompieron la dualidad. Yo creo que una de las cuestiones místicas más profundas, y de todas las místicas, y en esto estamos unidos los cabalistas, los sufíes, y la mística cristiana, y prácticamente todas las escuelas que vienen de Oriente, la gran cuestión dentro de la cabalá es la unidad, es llegar al Aleph, y cuando hablo de la unidad, no hablo de una entelequia abstracta de algo que está en el cielo, hablo de una unidad dentro de mi ser, digamos, una unidad interna, una coherencia interna dentro de mi ser, porque si no tengo esa unidad, si tengo un desequilibrio, el desequilibrio está mostrando mi desgarro, mi desgarro personal, con lo cual, cuando una persona tiene un dolor, o tiene un desgarro, ya está mostrando un desequilibrio, ya se está alejando del Aleph, ya se encuentra en ese mundo de la beta, en ese mundo de la fragmentación. Doctor Sabán, en la Biblia encontramos que lo que son 72 libros, o 75 libros, ahora mismo no sé exactamente si son 72 o 75 libros, ¿no? En la Torá, por ejemplo, podemos encontrar la cabalá, o dónde se encuentra la cabalá, y qué parte de esos libros sagrados sería, o a qué correspondería esa cabalá, esos libros, esa enseñanza. Mira, en principio podríamos decir, bueno, hay según el canon 22 o 24 libros dentro de la Torá, cuando tú hablas de 72, probablemente estás pensando en los ángeles de la cabalá o los nombres de Dios, ¿no? Cuando hablamos de 72 hablamos de los nombres de Dios, pero básicamente los dos grandes enigmas que presenta la cabalá son el capítulo primero de Génesis y el capítulo primero de Ezequiel. En el capítulo primero de Ezequiel tenemos lo que llamamos el Masé Merkabá, el misterio del carro de fuego, y en el capítulo primero de Génesis tenemos el misterio de la creación o el Masé Breijit. A partir de estos dos grandes misterios se entrelazaría todo el texto bíblico, es decir, todo el texto bíblico estaría mostrando en cierto modo un corpus que estaría como ocultando estos dos grandes secretos, la Merkabá y el Masé Breijit. Masé Breijit que nos relaciona con el sentido del universo y nos relaciona con el origen del universo, importantísimo porque es la primera cosmogonía, es el proceso de Tzintzum, el proceso de autocontracción, por el cual el Einsof, por el cual el infinito deja lugar a la creación del universo y el Masé Merkabá donde hay todo un problema ahí porque se puede entender o literal o simbólico, pero fíjate que si se entiende simbólico también se llega a lo literal en el misterio del carro de fuego porque el misterio del carro de fuego si bien se podría interpretar como una visión extraterrestre porque básicamente en lo literal es esto, saliendo de lo literal en lo simbólico los cabalistas lo entendieron como un proceso de elevación de la conciencia por parte del alma pero esto es interesante porque yo muchas veces digo nuestra civilización inteligente no podría llegar a contactar con otro tipo de civilizaciones si no tiene una conciencia superior por lo tanto fíjate que cuando los cabalistas dicen que el Masé Merkabá es simbólico porque lo que requiere es el aumento de la conciencia por parte del alma lo que está buscando también es un aumento de conciencia por parte del alma para que nuestra conciencia pueda llegar en un momento a ser admitida por las conciencias superiores dentro del universo nosotros en realidad ya saben de nuestra existencia en el resto del universo a nivel de conciencia fuera de la tierra extraterrestre pero no van a contactar con nosotros con el grado de conciencia tan baja que tenemos por lo tanto la cabalá como camino de autoconocimiento es un camino de rectificación personal de rectificación mundial dentro de la tierra y si quieres de rectificación cósmica porque en estas condiciones no estamos capacitados para unirnos con inteligencias superiores de otros lugares por tanto realmente si nosotros no hacemos ningún cambio mejor que no contactemos con el exterior porque si no hacemos ningún cambio seríamos una mala cosa para el universo tenemos que hacer un cambio fuerte a nivel de paradigma a nivel de cambio de conciencia y lo que la cabalá está explicando en estos dos misterios es número uno que debemos llegar a un cambio de conciencia y el misterio en Bereshit del capítulo primero de Génesis que en algún momento vamos a llegar a ser eternos bueno tomando en cuenta estos dos procesos de eternidad en lo físico y porque ya tenemos la eternidad en lo energético y el tema del misterio de la Merkabá lo único que nos queda es solamente crecer es decir el único trabajo digamos del ser humano en este mundo el único sentido por el cual el ser humano vino a este mundo es el crecimiento constante por parte del ser humano crecimiento no a nivel de acumulación de conocimiento teórico porque aquí también hay que hacer un análisis importante la gente cuando se le dice que hay que crecer cree que hay que leer más libros está bien que se lean más libros y que alguien sea buen lector pero aquí tenemos varias fases tenemos una fase que puede ser la lectura otra fase que es la comprensión dentro del ámbito de la lectura pero finalmente una fase de vivencia personal y la cuestión de la vivencia personal es clave para que se haga carne aquello de alguna manera que estamos comprendiendo es decir lo comprendido se tiene que realizar dentro del ámbito de la materia tenemos que llevar esa comprensión a la materia María antes hablabas de esos 72 genios y gracias por la explicación que hay en la cabala pero cuando hablas de genios ¿a qué te estás refiriendo? no, no yo no hablé de genios en ningún momento yo hablo de genios ese es un término que viene de una espiritualidad que no pertenece a la cabala no se habla nunca de genios se habla de ángeles solamente de ángeles y en realidad son 72 energías que son 72 nombres de Dios sin embargo yo he escuchado algún que otro cabalista que habla de genios sí pero es un término que no se utiliza en la tradición más antigua del misticismo judío no es un nombre correcto decir genios 72 ángeles sí porque decir 72 genios llevaría un cierto politeísmo llevaría a que la gente va a creer que hay 72 fuerzas y eso es paganismo politeísta no hay 72 fuerzas las 72 son 72 estructuras energéticas que provienen de la misma fuente de Dios y esas 72 estructuras energéticas que provienen de Dios cada una tiene un libro cada una tiene una explicación cada una tiene una doctrina cada una de ellas son energías que se corresponden al universo de Yetzirá que es el universo psíquico y cada una de estas energías tiene una función dentro de esta realidad para llevarlo antropomórficamente si quieres bueno tu brazo tiene una función tu boca tiene una función la nariz tiene una función todas pertenecen a un mismo cuerpo pero cada una estaría cumpliendo una otra función por ejemplo en los cursos intermedios de la cábala yo justamente lo que hago durante un año es la explicación de los 72 nombres de Dios que estaría como dentro del programa pero dentro del programa intermedio porque en el programa inicial se explica el árbol de la vida no se explica los 72 nombres de Dios ¿y por qué 72 y no 75 o 83? porque 72 es la multiplicación de las 6 dimensiones inferiores del universo de Yetzirá multiplicado por los 12 ciclos del tiempo espacial es decir para tratar de explicar lo que estoy diciendo porque si no la gente se puede perder en el árbol de la vida hay 10 dimensiones en el árbol de la vida cosmológico la primera dimensión la más alta es Galgaltá es el mundo invisible absolutamente dentro del infinito la segunda dimensión que es hojman lo cosmológico que es Atsilut es el orden emanativo cuando ya algo en el infinito se puede ver como diferente pero sigue existiendo dentro del infinito cuando después aparece la tercera dimensión que es Bria es cuando ya se produce el Tsimtsum o el Big Bang es decir el nacimiento del universo a partir de ahí va a haber 6 fases correspondientes a los 6 días de la semana del libro de Génesis pero que no los cabalistas no lo entienden como días literales porque no tiene sentido sino que lo entienden como grandes procesos cósmicos de miles de millones de años y esos miles de millones de años como proceso cósmico los cabalistas lo entendieron porque el tercer día recién se creó el sol y la luna por lo tanto el primero y el segundo día no tienen sentido contar los literales porque como se contaban literalmente esas 6 dimensiones inferiores ya hablamos de 3 pertenecen al universo de Yetzirá esas 6 dimensiones inferiores multiplicadas por 12 da 72 quiere decir que 72 está mostrando las fuerzas en el universo psíquico dentro de el espacio estaríamos hablando de una secuencia de espacio-tiempo y de una división de energías dentro del espacio-tiempo y la última dimensión que es la décima es el universo de Asia que es la que recibe todo porque es el universo de la materia por ese motivo son 72 estamos hablando de tradiciones diferentes católica cristiana con judía pero que de alguna manera entre la cabalá judía y los textos sagrados católicos por ejemplo los cristianos más o menos estamos hablando de los mismos con otros nombres bueno mira en el momento en que Jesús fue judío y Yeshua hijo de María a partir de aquí las conexiones entre judaísmo y cristianismo son totales probablemente te diría que si uno analiza profundamente a Jesús si uno analiza profundamente a San Pablo se va a encontrar con muchísima cantidad de enseñanzas que provienen también de la cabalá después bueno viene todo el proceso histórico de cambio de reforma de que Roma va a tomar el poder bueno todo esto es un tema aparte pero básicamente la raíz del cristianismo y judía con lo cual cuando ya la raíz judía ya muchísima cantidad de tradiciones toda la base bíblica los salmos que lee un cristiano son los salmos que lee un judío ya yo te diría es todo el debate si al Mesías llegó o el Mesías no llegó al final todo el debate se encontraría ahí pero en cuanto a las enseñanzas en cuanto a todo lo que dijo Jesús y yo en una de mis obras de investigación el judaísmo de Jesús lo trato de explicar del mejor modo posible la raíz de todo el cristianismo es el judaísmo es un judío que es Jesús y sus enseñanzas es decir que cuando aparece un cristiano y dice soy cristiano yo le digo usted es seguidor del rabino Jesús esto es lo que es un cristiano con lo cual yo creo que ahí judaísmo y cristianismo justamente en el tema místico están muy muy cercanos y el sufismo es muy potente también las tres monoteístas están muy cerca si yo se propondría si uno dice bueno que nos diferenciaría de las tradiciones espirituales que provenirían de oriente de la india yo te diría que básicamente lo que se plantea aquí es ese contacto con la materia ese contacto con lo material en el sentido que el contacto con lo material en la tradición judía nunca se perdió y menos mal que nunca se perdió porque la materia la familia el trabajo fue el raseguro de alguna forma de no perderse en un sistema contemplativo es decir yo creo que hasta lo contemplativo tiene que tener un límite y creo que la cábala aboga es decir estimula lo contemplativo pero estimula lo contemplativo y a su vez lo contemplativo cuya característica tiene que tener como objetivo lo vivencial entonces no hay diferencia no hay dicotomía por ese motivo no hay en el judaísmo un monje contemplativo dado que esa contemplación esa meditación te tiene que llevar a un cambio a lo vivencial o a una reformulación de lo vivencial o a una aceptación de lo vivencial si no lo quieres cambiar con lo cual la realidad de la vivencia que nosotros tenemos en cuanto a la conducta en cuanto a lo que tenemos que hacer tiene que ser englobado como parte de la espiritualidad y la cábala lo engloba porque si no entonces y ahí está un motivo de problemas la espiritualidad puede convertirse patológicamente en un camino de fuga de la materia y de fuga de la realidad y justamente la espiritualidad es un compromiso con la realidad y una de alguna forma una mejor coordinación en la realidad una mejor adaptación dentro de la realidad porque la realidad de alguna forma te hace sufrir la materia es muy limitativa Mario doctor y si la espiritualidad no fuese nada más que una excusa para liberarnos de esos egos de esos apegos fuera una creación del ser humano pues para buscar una salida de todas maneras cualquier creación del ser humano de alguna manera correspondería a la naturaleza es decir por ese motivo hay que tener mucho cuidado cuando creemos que hay algo artificial para la cábala toda la imaginación que pueda llegar a tener el ser humano es real no es una imaginación en el momento en que aparece lo artificial y lo natural como tú estás proponiendo Pedro aparece la mente y cuando aparece la mente la mente divide y cuando dividió ya cayó en el mundo de la VET en el momento en que tú me estás diciendo que el ser humano se está justificando y por lo tanto al justificarse de alguna manera sería una creación artificial yo te podría hacer más radical todo lo creado por el ser humano inclusive la mesa es artificial porque es utilitada es utilitaria pero el problema que plantea la cábala ¿cuál es? el problema que plantea la cábala es por supuesto la espiritualidad es utilitaria en el sentido de la espiritualidad lo es todo el que construye una mesa está en el mundo espiritual porque me da la utilidad pero lo que hace la mente cuando se interpone la mente con el alma y este es el gran problema que plantea la cábala entre la mente y el alma que se estudia y se profundiza es que cuando entra la mente y corta la realidad en dos y me dice tiene que haber algo natural con algo que es artificial es que no hay nada artificial todo es natural en el orden de la realidad porque lo que yo considero artificial lo que yo considero imaginación existe por artificial y existe como imaginación porque es una información válida en la raíz porque si no no existiría por lo tanto fíjate que si alguien va a un psiquiatra le dan una medicación pero si alguien viene conmigo yo todo lo que me diga me lo voy a creer aunque sea algo totalmente absolutamente loco fuera de la realidad ¿por qué motivo? porque esa es una representación del mundo interior de esa persona tan válido con el que creemos que es cuerdo cuando nosotros dividimos la cordura y la locura en la información la mente divide la realidad en dos y nos manda al mundo de la vez nosotros entre cordura y locura entre artificial y natural todo es un mismo magma de información donde el alma está unida directamente con esta realidad de la información no sé si me estás siguiendo perfecto pero mira tú por ejemplo eres doctor en psicología yo vengo a tu gabinete a tu despacho y te digo mira quiero saber si soy cuerdo o estoy loco porque a mí me está hablando un extraterrestre un alienígena ese que hemos visto en el alien el octavo pasajero ¿verdad? es una creación que yo tengo no porque no hayamos visto ninguno en realidad no deja de existir seguramente que existe y para mí es una realidad por ejemplo ¿tú dirías que estoy más cuerdo o más loco trayendo esa forma material a la vida? yo creo que usted no está ni cuerdo ni loco porque si lo pongo como loco como cuerdo ya estoy en el mundo de la vez claro y usted es muy vivi o muy así me quiere acercar en el mundo de la vez pero los místicos tenemos que entrenar para no caer cuando alguien viene cuando alguien viene no está ni loco ni cuerdo porque esas son fórmulas del contenido cultural de la cosa social si usted viene desnudo a mi gabinete y yo creo que usted está loco usted no está loco quizás viene de una playa nudista no lo sé es decir la locura y la cordura en realidad son estructuras culturales son estructuras culturales impuestas por el orden de la cultura yo no puedo catalogar a alguien ni 100% cuerdo ni 100% loco porque si catalogo como loco a alguien no catalogo como cuerdo a alguien yo ya me estoy equivocando porque absoluticé los conceptos ¿qué quiere decir? yo no puedo absolutizar el problema del lenguaje cuando nosotros utilizamos el lenguaje que estos estudian cábala es que lo que hace el lenguaje como herramienta es absolutizar absolutamente yo digo Pedro Rivas es periodista pero usted tampoco es padre no es esposo no es periodista no usted es más cosas que periodista nosotros con el concepto absolutizamos es total la persona es total decimos alcohólico parece como que nunca va al lavabo el tipo está siempre alcoholizado no no lo conceptual tiene que dejar de ser absoluto tenemos que poner en jaque nuestros propios conceptos como absolutos porque no existen los conceptos absolutos eso lo inventaron los griegos eso es un problema gravísimo el lenguaje por lo tanto cuando alguien viene por lo tanto cuando alguien viene a mi gabinete no es ni loco ni cuerdo es lo que es la información que me va a dar no la puedo catalogar como ni de locura ni de cordura porque en el momento en que yo la catalogue la estoy clasificando y la estoy prejuzgando y por lo tanto entré en el orden de la cultura yo tengo que irme del orden de la cultura para un análisis en el mundo del Aleph donde todo sea información donde yo esa información no la voy a sesgar porque en el momento que para mi hay una información de un cuerdo y un loco la información está filtrada la hay sesgado a mi particularmente me gusta la cabalá y creo que es una disciplina una doctrina una filosofía de vida no sé como lo quieras llamar que te pueda ayudar a trascender a conocerte un poquito mejor y a ver otros caminos para el bien social para tu bien particular también porque pertenecemos a ese gran cosmos que es el mismo universo donde no solamente vives tú vives con más gente pero claro a mi me gustaría que no que me convencieras sino que me dijeras de verdad yo a veces pienso que la propia religión ha sido una excusa que el ser humano se ha creado y lo he pensado muchas veces porque el mundo va al revés tanta religión tanta gente que va con golpes de pecho que se confiesa todos los días y luego son más malos que un dolor parecen que que vaya después al confesionario y rece pues no sé como penitencia a tres padres nuestros aquello ya lo ha perdonado todas las fechorías que ha venido haciendo y es gente que se hace llamar cristiana o católica en este caso pero a mi me gustaría que hablamos de una biblia por ejemplo que ha tenido más de 40 autores en ese proceso que empezó con Moisés hace 1450 años antes del nacimiento de Cristo y que acabó más o menos en el año 100 después del nacimiento de Cristo en ese en ese trabajo bíblico pero claro ahí sabemos también y hemos encontrado que hay muchísimos argumentos notas que unos dicen una cosa otros dicen otras tantos autores que han habido en el camino tanto cambio tanta interpretación no es clarificadora cómo encontrar de verdad la verdad ya sé que es relativa a la verdad que nos diga mira olvídate de esos prejuicios que tienes la religión es una creación propia del ser humano pero que te tiene que dar esto te tiene que dar donde tú te puedes llegar a apoyar Mario somos miles 7.000 8.000 9.000 millones de personas en el ser humano en el planeta la mitad de esa población se muere de hambre y tenemos un montón de religiones de filosofías de credos que aporta si no hacemos nada o sea eso significa que si no la tuviéramos la cabalá la fe cristiana la fe católica la budista si no tuviéramos nada de eso aún habría más pena en el mundo por eso te digo yo es la excusa para redimirnos para encontrarnos mejor para hacernos los buenos yo soy un humilde investigador casi lo que me está pidiendo es que me vuelva un profeta tengo miedo de que la gente cree que soy profeta y vengan digamos a mi despacho creyendo que yo ya pasé a ser profeta usted me pide algo muy alto pero de todas maneras igual yo creo que todo cuidado que no hablo de las religiones hablo de las ideologías de los grupos de la ONG del ateo que está trabajando por la redención del mundo que todos son medios que todos son medios y el problema del ser humano es cuando idolatra a los medios y cree que los medios son los fines un religioso a veces se confunde mucho y por ese motivo hay grandes cabalistas que dicen los agnósticos y los ateos entienden mejor la cabalá que los religiosos y por qué motivo porque el religioso en general idolatra a su propio diosesillo cuando un religioso idolatra ya dejó de ser religioso ya lo que es eso es un dogmático y un dogmático por definición no puede ser espiritual un hombre espiritual creo que en Corintios está en la segunda de Corintios por San Pablo si venimos a ser hijos de Dios venimos para la libertad que es un término totalmente espiritual es decir hay que tener cuidado de asociar la religión porque si la religión es una estructura de la cultura a ver Pedro cuando él escriba del texto de Génesis escribía al lado de Moisés o escribía en Egipto Antiguo no estaba creando una religión estaba queriendo contar algo por lo tanto lo importante no es creer en una religión en particular sino entender qué sentido tiene el camino que yo estoy transitando entonces ¿qué hace la gente en lo religioso? la gente en lo religioso lo que hace es adorar el auto y no entiende cuál es el camino que tiene que recorrer el auto esto me hace acordar un cuento sufí muy famoso no sé si lo conocen nuestros amigos pero lo vamos a contar donde baja Alá a un hombre que está en la cárcel y al hombre que está en la cárcel se quiere escapar y Alá entonces le da la llave en realidad dice creo que el texto que baja Muhammad por orden de Alá y entonces le da la llave y este hombre allá adentro coge la llave la cuelga y empieza a orar cinco veces por día la llave y no utiliza la llave para salir mire todos los medios son para la libertad de la persona para el autoconocimiento personal la Torah es una excusa de la Kabbalah para el crecimiento el Corán es una excusa para los sufías para el crecimiento el cristianismo es una excusa las religiones las ideologías los grupos sociales los medios son dos excusas para llegar al fin para llegar a la profundidad y que hacemos nosotros nos perdemos en los medios idolatramos los medios entonces hay que tener mucho cuidado en lo que usted dice porque el problema es que el religioso puede no haber terminado el proceso espiritual se pudo haber quedado en el medio se pudo haber quedado en el medio porque el religioso tiene mucho miedo y la persona que está en el mundo espiritual no tiene miedo y esta es la diferencia porque los kabbalistas trabajaban el no miedo la no seguridad trabajaban la libertad trabajaban a riesgo muchas veces de no saber hasta donde podían llegar cruzaban los límites muchas veces de lo religioso el Masebre y Yid el misterio de la creación en cierta forma es una profundidad del capítulo primero de Génesis pero casi como excusa el capítulo primero de Génesis porque antes de la beta estaba la Aleph y ahí comienzan el Tsimtsum realmente y el Eimshof no están en el texto de la Torah no están en el texto bíblico ¿dónde está el infinito divino? aparece un dios muy antropomórfico en el texto por lo tanto si es para crecer cualquier excusa es válida cualquier medio es válido pero el problema del ser humano básicamente es idolatrar los medios mire en los cursos de Kabbalah mucha gente viene y dice porque yo quiero saber cuál es la técnica quiero que usted me enseñe una técnica hay muchísimas técnicas en la Kabbalah pero qué importa saber la técnica de la Kabbalah qué importa yo enseñarle a conducir un auto a una persona si no sabe para dónde va con el auto aquí el problema que tiene el ser humano es que nosotros vivimos un paradigma técnico controlamos la tecnología pero no sabemos para qué tenemos un ave que llega de Barcelona a Madrid en dos horas pero cuando llegamos a Madrid no sabemos para qué llegamos estamos haciendo tecnológica la Kabbalah estamos haciendo tecnológica la espiritualidad estamos idolatrando los medios si nosotros no tenemos conciencia que lo más importante es el fin que es nuestro crecimiento personal nuestra rectificación el vivir en paz con nosotros el vivir en paz con los demás que esos son los objetivos reales todo lo demás son excusas artificiales culturales del ser humano religiosas todas son excusas nada hay absoluto en los medios pero sí hay algo absoluto en el fin es decir si yo pierdo el amor al prójimo en cualquier religión en cualquier grupo yo estoy idolatrando los medios yo me perdí el fin entonces lo que hace la Kabbalah es ser consciente de los fines más altos de la trascendencia y que todo en la realidad todos sean medios inclusive el propio texto bíblico para alcanzar esos fines y el yo entonces que sería una especie de unión entre lo mental y la parte fuera los palacios lo que es la propia materia de la parte del yo exterior el yo lo podemos definir de acuerdo a los niveles de energía es decir en un nivel de energía muy básico material en el nivel del alma animal en el nivel del nefesh el yo es el cuerpo lo que nosotros vemos del yo la identidad luego tenemos un nivel más profundo que es el ruaj el alma emocional en ese nivel ya estamos hablando de otra cosa son los sentimientos que tiene la persona ese yo se identifica con lo que siente en otro nivel más profundo el yo es la neshama el alma intelectual esto es una identificación del yo con la mente y en un nivel mucho más alto en el nivel del ajayá es el yo desidentificado con el yo es cuando el yo renuncia a ser yo porque ella es libre de no necesitar defender el yo claro esto sí es un nivel más alto por lo tanto sucede una cosa misteriosa un autoconocimiento personal muy profundo conlleva a la aniquilación de la identidad porque la identidad es el único elemento que se puede considerar como fin en sí mismo pero hay que entenderlo como medio para alcanzar el cosmos ¿tú crees Mario que algún día el ser humano llegará a unificar este tipo de enseñanzas que no hayan tantas disciplinas o tantas filosofías o credos sino que todas se conviertan en una sola yo creo que todas son una sola solamente que los revestimientos y los ropajes materiales las identifican como diferentes el problema son los ropajes el problema es como visto como visto los ropajes el problema es los vestimientos unos los visten en griego otros los visten en hebreo otros los visten en árabe pero en realidad usted no crea en los ropajes que nadie crea en los ropajes en el fondo hay que desvestir a la realidad Abraham Abulafia decía hay que sacar todas las vestimentas de la realidad hasta el máximo nivel posible y en un nivel muy alto cuando uno sacó todas las vestimentas de la realidad yo estoy unido totalmente con el otro porque con el otro mi diferencia era solo de la vestimenta era como yo me vestía como me revestía por eso el campo de la materia tiene un gran problema porque nosotros en el campo de la materia podemos creernos lo que reviste al alma y no el alma por eso en el texto bíblico de Samuel dice Dios yo veo el corazón del hombre no como el hombre que ve una imagen nosotros vemos imágenes y creemos que esa imagen es nosotros vemos la mesa y creemos que la mesa es no, la mesa no es nada son átomos de mesa son átomos de madera no hay mesa aquí nosotros vemos la forma de la mesa pero no hay mesa nosotros vemos la forma de la cama ahí hay millones de arácnidos ahí que nos quieren comer es decir nosotros vemos cosas que no existen en la realidad porque no vemos la realidad tal cual es y a partir de ahí nosotros juzgamos por lo que vemos y esto es un desastre esta es la distorsión este es el problema la distorsión está en que nosotros no hemos profundizado en la realidad cuando alguien profundiza en la realidad desaparece el yo y termina hermanado energéticamente con todo el universo Mario y si Dios no existiera y si Dios no existiera como dice Meir Ibn Gabay en su obra El trabajo sagrado del año 1515 nosotros construimos a Dios está bien eso o sea que si Dios perdón y lo dice un cabalista del siglo 16 miren lo que le estoy citando agárrese cójase de la mesa cójense los machos dirían aquellos como ya los mexicanos Meir Ibn Gabay cuando yo leía esta frase Meir Ibn Gabay yo estoy ahora estudiando me va a llevar un año la obra Bodata Kodesh se dice en hebreo el trabajo sagrado dice nosotros construimos a Dios ¿sabe lo que es esto? lo dice un cabalista en el siglo 16 eso quiere decir que todo lo que hemos estado planteándonos ahora y haciéndonos mentalmente esa pregunta hay alguien que ya se la ha hecho y se la ha formulado muchísimo antes que nosotros nosotros creemos que somos muy originales y no sé si se llegó a una conclusión muy concreta bueno bastante concreto nosotros construimos a Dios no se crea o sea que construiríamos o sea yo estoy seguro fíjate Mario que si ahora Jesucristo volviera a la vida hoy pobre se vuelve a mudar otra vez y claro y apareciera en Plaza Cataluña en Plaza Cibeles yo que sé en cualquier punto de la geografía española diciendo que era el hijo de Dios y tal lo volveríamos a crucificar no sé yo le invitaría a la sinagoga porque claro a una iglesia el hombre no tendría ni idea de lo que estaría pasando ahí así que yo le invitaría a la sinagoga para hablar en hebreo yo le invitaría de esta iglesia con este tipo de púlpitos claro es que diría esto que es bueno yo creo que si va a la sinagoga diría lo mismo diría y esto que es pero bueno o sea que si no existía Dios lo crearíamos está bien eso mis argumentos y mi reflexión no va tan lejos no está tan loca entre comillas no es radical no es tan radical usted se encontró con un hereje muy consumado cuidado usted creía que era hereje pero yo ya no se puede llegar a Dios a través del conocimiento como dirían los agnósticos y tampoco hay que ser un ateo y decir que Dios no existe cuando tenemos esa capacidad intelectual de crear cosas que nos van a hacer bien porque claro podríamos ser un animal cualquiera que no tiene uso de razón ¿verdad? ¿y por qué hemos evolucionado a ese nivel? pues hombre algo habrá ahí algunos dicen que es que tuvimos una inseminación de un extraterrestre que vino a la tierra y tal que somos parte de bueno pues a lo mejor ese sería el Dios que hoy nos estamos nosotros mire mire todo puede ser porque ahí en el Génesis capítulo 6 dicen los hijos de Dios con las hijas de los hombres se copularon ahí y copularon ahí por otra parte realmente cuando nosotros decimos que creemos en Dios desde el punto de vista del Dios bíblico estamos hablando de una energía superior que nos da información anticipada ahora si este Dios es extraterrestre o no a mí no me cambia nada porque en realidad desde el punto de vista de la Cábala me está conectando con el infinito es decir para la Cábala sucedería una cosa misteriosa si baja Dios y me dices extraterrestre diría bueno estamos de acuerdo y ahora cómo llegamos al infinito porque en realidad cuando los cabalistas proponen el infinito proponen una trascendencia de Dios mismo por eso los místicos sobre todo el maestro Eckhart el dominico de Alemania les quedaba clarísimo la única forma de hablar de Dios es no hablar de él es decir si estamos hablando del Dios infinito no estamos hablando del antropomórfico de la Biblia si bien el antropomórfico de la Biblia yo no tendría ningún problema le saludaría y le diría bueno y ahora qué hacemos para llegar al infinito porque al final la cuestión clave es el infinito por ese motivo yo creo que el problema de Dios es que también lo hemos idolatrado también lo hemos cogido como fin en sí mismo y no como medio Dios es un medio para llegar al infinito y por ese motivo yo creo que las religiones en este punto todas se han distorsionado porque lo han cogido a Dios como el fin no el medio si no entendemos a Dios como medio para nuestra elevación para nuestro crecimiento el problema es entenderlo a Dios como fin en sí mismo no es un fin en sí mismo no es un fin en sí mismo el fin en sí mismo es el infinito el fin en sí mismo es la negación del universo del otro lado es la eternidad el fin en sí mismo y en ese punto es el conocimiento en ese punto es el camino del conocimiento de aquí tres siglos alguien escuchará esta entrevista Mario y dirán mira hace tres siglos atrás Mario Mario Saban ya se planteaba en este tipo de cosas y había un locutor de radio que ya hablaba de hacía cuatro siglos antes también y pobres y pobres los dos que no sabían si estaban locos o cuerdos van a decir eran los más cuerdos que había pero pobres creían que estaban locos es que en realidad usted piense usted piense que un hereje es un ortodoxo anticipado claro es decir que un hereje es un ortodoxo anticipado Lutero fue hereje para la iglesia católica y ahora la iglesia católica está haciendo todo lo que quería ser Lutero así que en realidad un hereje es un ortodoxo anticipado y por eso yo estoy muy contento siempre de ser hereje el hereje el problema que tiene es que no tiene la generación que lo pueda entender es decir la generación que lo va a entender va a nacer todavía no ha nacido por eso lo queman vivo en el camino cuánto me alegro que hayas nacido en este siglo bueno o en el anterior y no te estarían quemando ahora así es gracias he disfrutado mucho contigo con tus aportes de verdad que sí para mí eres un gran profesor un gran maestro del que hay que tener en cuenta y aprender de ese conocimiento que has venido atesorando y además cultivando que no te has quedado ahí no no que tú día tras día te dices ¿por qué aquella persona tiene tantos títulos? ¿aquella persona tiene tanto conocimiento? bueno pues porque no solamente hizo una cara y se quedó ahí y empezó a dormir sigue estudiando estudiando y tendrás 80 años y seguirás estudiando y haciendo cosas porque es tu inquietud ¿verdad? del conocimiento yo te felicito por eso gracias y te agradezco de verdad profundamente el que vengas a esta tu casa gracias Pedro gracias a todos un abrazo muy fuerte que tengas un bonito año gracias salón 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 doctor Saban que vaya bien gracias